Resonante Beats Music Pero sé que no es real Todo es artificial Yeah, no sé qué me va a llenar teniendo todo y sufro Eh, money, cash, supongo yo La mujer de a mí no me hace nocio Donde quiera llego, soy el rey de cosas Toda la novia mía tiene fallecido Oye, pero me siento vacío y muero de frío Yo sé que no se quedarán conmigo El dinero me hace nocio El dinero me hace nocio El dinero me hace nocio Yo voy a mujer aquí y allá No me falta tener nocio Yo voy a beber aquí y allá Cuando tengo temor Pero sé que no es real Todo es artificial Yeah, no sé qué me va a llenar teniendo todo y sufro Eh, money, cash, supongo yo La mujer de a mí no me dice no Donde quiera llego, soy el rey de cosas Toda la novia mía tiene fallecido El dinero me hace nocio Pero me siento vacío y muero de frío Yo sé que no se quedarán conmigo El dinero me hace nocio 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 Gracias.